Hola a todos, con usted el instructor Fide Gerardo Andande, clase de ajedrez. Estamos viendo finales de partida, específicamente finales de peones. El arma principal del defensor en estas ocasiones es el cambio de casillas clave. A continuación, algunos ejemplos de este tema. El peón negro está condenado, pero sirve para que las casillas clave se transformen en C5, D5, y E5, las cuales alcanzará el rey de las negras. El blanco juega rey F3, y ahora la jugada clave, D3. Veremos que, perdón, no rey D7, en vez de D3, no jugar rey D7, debido a rey E4, rey E6, podría jugar rey D3, pero entonces rey D3 conserva la victoria. Entonces, tenemos rey E6, y rey por D4, ganando la oposición. Esto me dirá, ¿por qué? Porque si el negro podría jugar rey D4. Pero, ¿qué pasa si el blanco juega rey D6, digamos? Bueno, rey E4, rey E5, y con este simple movimiento de peón, yo gano la oposición. Porque el rey tiene que irse. La oposición se pierde cuando los dos reyes están frontalmente separados por una casilla, pero al que le toca mover, pierde la oposición. Hemos visto el tema de la oposición en anteriores videos, para que lo repasen. Y estamos viendo ahora, la transformación, ¿no es cierto? De, cómo se puede defender el bando débil, a través del cambio de casillas clave. En este caso, el sacrificio del peón negro, como veremos a continuación, que fue rey F3, D3, ahora, E por D3, rey D7, rey E4, rey E6, logrando la oposición. Rey D4, rey D6, y tablas. Pueden comprobarlo ustedes mismos, si esta posición es tabla. Tabla, porque el negro logra la oposición. La pierde el blanco al tener que mover. A continuación. Bien, veremos otra posición, de las casillas claves. Vamos a pasar inmediatamente, a esta posición. Aquí las negras disponen de la misma idea, a través del avance, A4, A3. Cabe mencionar que las casillas clave, en el contexto de un peón lateral, son mucho más lejanas, en este caso, B8 y B7. Por lo tanto, la blanca tiene que jugar con cuidado. La forma correcta es, rey B1. No es posible jugar rey C3, debido a, A3, B por A3, rey E7, y tablas, debido a que el rey negro llega a C8, antes que el blanco alcance la casilla B7. Bien, entonces tenemos, rey B1, A3, podría jugar el negro, rey E5 también, rey A2, rey D5, rey A3, rey C5, rey por A4, pisando la casilla clave, y gana, porque va controlando. El negro si juega rey B6, el blanco hace rey B4, ganando la oposición. No nos olvidemos, el tema muy importante de la oposición. Entonces tenemos, A3, B3, buena jugada. Las blancas evitan quedarse con un peón lateral, ahora las casillas claves, se alejan del rey blanco, pero este de todos modos, llega al tiempo. ¿Cómo? De la siguiente manera. Rey E6, rey A2, rey D6, rey por A3, rey C6, rey A4, rey B6, y rey B4. ¿No es cierto? Y el rey, en la siguiente jugada, ocupará una de las casillas clave, por lo que ganan las blancas. Es decir, acá el rey blanco, logra la oposición, pierde la oposición en negro, porque tiene que moverse. La oposición es cuando están ambos reyes, uno frente a ocho, pero la pierde el que le toca mover. En este caso, a las negras, y el final está ganado por las blancas. Ustedes ya han mostrado videos, cómo se ganan estas posiciones, vuelvan a intentarlo, para que vayan practicando, y mejorando su nivel de finales de partida. Bien, veremos, otro punto, que no se hagan acá, que sería este. Este ejemplo, desde el año 1919, la única esperanza, las blancas, están en el acercamiento, de las casillas clave, a su rey propio. La jugada correcta, para ganar, las casillas clave, es G6. No sirve, rey G2, debido a rey G4, G6, F por G6, F5, G por F5, correctamente jugado, rey F2, rey F4, y el negro gana la oposición, con final de partida ganado. La otra jugada, la jugada plausible, podría ser, rey H2, que también es mala, rey G4, también sirve, rey H4, pero, rey G4, G6, F por G6, F5, y ahora, rey por F5. Pueden contar los tiempos, para saber por qué es correcta, esta jugada. Rey G3, y rey G5, nuevamente ganando la oposición, y ganando el final de partida. Entonces, volvemos, a la posición clave, la primera jugada, G6, F por G6, también sirve, rey por G6, y vendría, no es cierto, rey G2, logrando las tablas, las negras, las blancas. Entonces, tenemos F por G6, F5, buena jugada, G por F5, rey G1, rey G5, rey F1, y tablas. No se puede ganar. Acá ustedes intenten ver, cómo podría ser tabla. Si el negro, avanza, rey F4, el blanco logra las tablas, con rey F2. Bueno, ahí, se los dejo ahí, con la última jugada, que sería, rey F1. Pero una posición, de tablas, teórica. Ya que el rey negro, no logra ocupar, ninguna casilla clave. Continuaremos viendo, estos interesantes finales, de peones, que son, corresponde a la final, a la tercera etapa, en ajedrez, que son los finales de partida, muy importante, de aprender, y jugar, y reitero, ¿no es cierto?, el mensaje que dije, al principio, los finales de peones, son muy complejos, a pesar del escaso material, el hecho de que son, o ganados, o tablas, evaluaciones como, pequeña ventaja, o incierto, no existe. Implica máxima seriedad, en su tratamiento. Un solo desliz, puede arruinar todo, además, casi cualquier otro final, puede transponer, a un final de peones, por lo que es clave, saber de antemano, si conviene o no, entrar en tal, o cual final, de peones. Esa es la importancia, que tienen los finales de peones, y sobre todo, el estudio, de los finales de partida, donde, va, ponderando, a la persona, va, mejor dicho, mejorando, su nivel de juego, sin temor, a entrar, a jugar, a la tercera etapa, en el final de partida, porque ya hay un conocimiento, con respecto, a estas determinadas, posiciones, que se van generando. Bien, nos veremos, en breve, con más, estudios, sobre, el ajedrez. Muchas gracias, a todos.